Ahora yo quiero escuchar bien fuerte el grito de todas las mujeres de menos de 30 Así que señores, yo quisiera que nos acompañaran con la manita arriba, venga, arriba, 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 arriba Venga, venga, la gente de este lado con las manitas arriba, venga, arriba, allá también, arriba, 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 arriba El grito de la gente de Charcos, señores Sigue la cumbia para ti, venga, bailalo Hola, gente bonita, ¿cómo están? Si tienen a su cariquito al lado, cántenle esta canción, ¿ok? Vamos a bailar la cumbia Eso La vuelta, la vuelta Esa mano arriba Arriba, 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 eso Lloro por quererte Por amarte y por desarte Ay, lloro por quererte, por amarte y por besarte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca me abandones, cariño Ay, nunca, pero nunca me abandones, cariño ¡Eso! ¡Eso! ¿En dónde están las mujeres solteras? ¡Eso! ¿Y en dónde está el chiflido de los hombres? Toda la gente con las manos arriba, eso ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Hasta las seis de la mañana! ¡Eso! ¿Cómo dice? ¡Fuerte! Lloro por quererte, por amarte y por besarte Ay, lloro por quererte, por amarte y por besarte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca me abandones, cariño Ay, cariño, ay, nunca, pero nunca me abandones, cariño ¡Eso! ¡Eso! ¡Cumbia! ¡Y en dónde está la gente de Chalco! ¡Eso! ¡Oye, Nacho Big! ¡Esta es tu cumbia! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Las manos arriba, eso! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Hay aplauso!